Bienvenidos a nuestro informativo institucional, seguimos con el cubrimiento especial de Cali Distrito Moda, el Valle está de moda, una multiplataforma de moda, belleza, arte y tecnología. Pero antes de eso nos invitamos a conocer las noticias más importantes del día aquí en Conectados con el Valle. Durante la exitosa jornada de negocios agricultura por contrato realizada en Tuluá, 5.785 productores vallecaucanos de 187 asociaciones agropecuarias lograron 178 citas de negocios con clientes potenciales de la industria, el sector gastronómico y las grandes superficies. Bueno a las asociaciones que no se han podido integrar los invito para que lo hagan, como les dije esta es una excelente vitrina para que mostremos los diferentes procesos que hacemos en nuestras fincas, bien sea de producción o de transformación, estos espacios son la vitrina que todos necesitamos. Durante la jornada de agricultura por contrato se cerraron negocios por 10.257 millones y los negocios potenciales que se generaron están por los 14.500 millones. La posibilidad que tienen nuestros productores de sentarse directamente con empresas, instituciones públicas y privadas para realizar negocios que garantizan unos precios estables en el tiempo, igualmente garantizan una estabilidad económica a nuestra familia, lo que inmediatamente repercute en la calidad de vida de nuestros productores. Ya tenemos en agricultura por contrato en toda Colombia más de 280.000 productores, vamos a llegar a 300.000 el 30 de junio, aquí en el Valle del Cauca tenemos más de 8.000 productores ya en agricultura por contrato y se han logrado ventas en todo el país por más de 1.7 billones de pesos. Esta iniciativa del Ministerio de Agricultura con el apoyo de la Gobernación del Valle busca reducir la intermediación. Ante la Asamblea Departamental fue presentado el proyecto de ordenanza por medio del cual se consolida y formaliza jurídicamente el Observatorio para la Paz de la Gobernación del Valle, con lo que se busca contribuir a la construcción de la paz y la atención del postconflicto en el departamento. Es un instrumento muy importante para el departamento para mostrar todas las experiencias que hemos tenido de construcción de paz en el departamento del Valle del Cauca, para mirar los escenarios de guerra, de violencia, para tener un centro de pensamiento en el departamento del Valle del Cauca que nos permita mirar la realidad, lo que está ocurriendo en nuestro departamento, en construcción de paz, en seguimiento a los acuerdos de paz y poder tomar decisiones importantes, no solamente en la Secretaría de Paz, sino en el Valle del Cauca como tal, en cultura de paz y construcción de una paz posible para el departamento. Hasta este primero de julio del 2022 estará abierta la participación ciudadana en la Asamblea para que la comunidad emita observaciones frente al proyecto de ordenanza 013 del 2022 por medio del cual se crea el Observatorio de Paz del Valle del Cauca. La sucursal del cielo es sede del evento de moda, salud, tecnología y emprendimiento más importante del todo el suroccidente colombiano y es por eso que nuestro informativo institucional se ha trasladado hasta el centro de coreografía La Licorera para llevarles a todos ustedes los detalles. De este evento de talla internacional se trata de Cali, distrito de moda, el Valle está de moda y es por eso que a esta hora de la noche nos acompaña Gio de Colombia, presidente de la Cámara, Vallecaucana de la Moda. Gio, la importancia que el Valle vuelva a ser sede de un evento de talla internacional. Bueno, creo que Cali necesitaba una plataforma como esta, una multiplataforma donde 44 diseñadores de México, Panamá, Estados Unidos y Colombia se reúnen en un solo evento, además de conferencistas, expositores, en toda una muestra comercial, alfombras rojas, mucho para mostrar del Valle del Cauca ante el mundo. El Valle es cuna precisamente de talento. Sí, siempre Cali y el Valle se han destacado por tener grandes expositores de la moda a nivel mundial y con esto ratificamos que somos un Valle invencible. Bueno, la invitación es a todos ustedes que nos están viendo a esta hora de la noche, que no se pierdan los pormenores de todo lo que ocurre en esta gran feria de la industria textil a través de todas las redes sociales de la Gobernación del Valle y por supuesto de la Cámara de la Moda Vallecaucana. Mañana en nuestra emisión del mediodía ustedes también podrán revivir todo lo que sucedió en esta noche y en esta pasarela inaugurada en el Cámara de Zapata para nuestro informativo Institucional Conectados con el Valle. Chao. Finalizamos nuestro especial y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba govalle y a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.gov para ampliar estas y otras noticias de la región. Y recuerden, el Valle está de moda. Valle está de moda.